El príncipe Andrés de Inglaterra no para de recibir malas noticias. Su madre, la reina Isabel II, le ha retirado todos los títulos militares y los patrocinios reales. Según la BBC, tampoco podrá seguir usando el título de Alteza Real. La Casa Real británica reacciona así un día después de saberse que el duque de York será juzgado en Estados Unidos por violar presuntamente a esta mujer, Virginia Jouffre, cuando ella tenía 17 años. Todo habría ocurrido en las mansiones de Jeffrey Epstein. A las chicas las reclutaba la expareja del multimillonario neoyorquino que acaba de ser condenada por tráfico de menores. El príncipe Andrés, que lo niega todo, ya renunció a sus funciones públicas en noviembre de 2019, cuando se conoció su relación con Epstein. Lo recuerda el comunicado del Palacio de Buckingham y añade que Andrés de Inglaterra está defendiendo su caso judicial como un ciudadano privado.